Mira qué bonito está, hay el faro de la caleta, de noche en la oscuridad. Y a mi niña Carmela le gusta. ¡Gracias! 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 ¡Toma, que toma! ¡Dala! ¡Sí! ¡Dame, dame, dame! ¡Mira cómo! ¡Dale! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Comenzamos el programa Escuchando y Viendo, porque si hay algo que tiene el flamenco, es que visualmente, aparte de lo que uno está escuchando, es realmente atractivo, atrapante, es magnético. Estamos con Micael Pereira, quien integra este trío, junto a Nico Narváez y Lola Munareto, y se están presentando el próximo sábado 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Miguel, Michael, perdón. Michael. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por recibirme otra vez acá en este programa. Un gustazo, realmente. Qué maravilla esto que haces, ¿no? ¿Cuándo arrancaste con el flamenco? Hace como 20 años, Fradí. ¿Por qué le heredaste algo o te interesó particularmente? La música sí la heredé, por mi padre salía en carnaval y en mi casa siempre había tambores, música diversa. Pero la inquietud mía era, a mí me encantaba cantar, pero como no se me daba muy bien, me tenía que esconder atrás de algo y agarré una guitarra y dije, bueno, tal vez todo es mi instrumento. Después conocí el flamenco al año. Entonces ya cuando empecé a aprender guitarra, no estuve muy viciado en otros estilos, que ya me encaminaron ahí y arranqué. O sea, empezaste de cero y dijiste, tengo todo para elegir. Tengo todo para elegir. Y no es complicada, digo, el hecho de tener tantos géneros más cercanos a vos, justamente arrancar, porque además no existía internet, ni YouTube, ni nada. Estaba el Ares para descargar música. Marca una generación. Claro. Era difícil, sí, inquainarse para ese lado. Lo que pasa es que ahí también, donde yo vivía, yo era del cerro, había varias escuelas de flamenco. Entonces, ni bien camino al liceo, pasaba por esas escuelas y escuchaba como esa música, con esa guitarra característica de temas más conocidos, como más poperos, como Alejandro Sanz, Topa en su momento. Y quería aprender eso. Y a mí nunca me gustó pasar el desapercibido. Quería ser como protagonista. Y que nada, más allá de acompañar, me gustaba estar ahí, al frente. ¿Has tenido la oportunidad de visitar Sevilla y esas regiones? Sí, viví dos años en Andalucía, yendo y viniendo, digamos, en esa zona. Y después, ahora de paseo, bueno, por ahí también a dar algún recital de guitarra, voy de vez en cuando. Estábamos viendo más a la bailadora Lola, más allá del esfuerzo en las rodillas. Yo me imagino las rodillas, yo me voy caminando, me voy arrastrando yo a hacer eso. Pero el taconeo, ¿va con la guitarra? ¿Quién marca el ritmo cuando hay una bailadora o un bailador? ¿Es la guitarra? ¿Es el taconeo? ¿No pueden ir divorciados? No, no van divorciados. En este caso, que presentamos un típico tablado tradicional, donde elegimos el palo de las alegrías, que cuando estamos los tres, cantador, bailador y guitarrista, estamos al servicio de, bueno, quién propone primero. En este caso, estoy del acorde para que la salida la del cante. El baile se empieza a involucrar, empieza también a dialogar con nosotros, pero estamos al servicio del baile. El baile también da el espacio a la guitarra o al cante, nuevamente, para que cada uno se exprese, pero estamos en función los dos, mirando el baile, en este caso, que es el que está mandando, digamos, el momento. ¿Y vos qué mirás? ¿Los pies? ¿Mirás las manos? ¿Mirás la cabeza? Sí, miro todo. Miro los pies, voy escuchando. También voy escuchando a Nico, que va cantando siempre letras diferentes, entonces voy viendo la intención y los tonos por donde quiere caminar y ahí vamos. ¿Cómo se van a estar presentando entonces el sábado 16 de noviembre? Bueno, este va a ser un formato bastante grande, en donde va a haber flamenco, por bandera, digamos, porque la música que vamos a tocar es toda mi autoría, pero en esta oportunidad va a estar vestida con diferentes danzas. Va a estar el flamenco, la música mora, la danza mora, perdón, danza árabe, también va a haber folclore y tango. Y va a ser bastante acústico porque va a estar defendido con dos guitarras y con un cante. Porque vos hablabas de música mora o árabe, el flamenco tiene un origen, uno podría decir tal, flamenco es español, y si rascás un poquito más atrás, tenés que salir de esa calificación. Es una mezcla de muchas culturas, se dio en Andalucía, casualmente, y bueno, ahí fue que, digamos, se fue mutando y de ahí para el mundo. Hoy por hoy ya es universal, como mencionaste, es el Día Internacional del Flamenco, el 16, y lo vamos a festejar en el mar. Pero el flamenco es, hoy por hoy, con YouTube y con Internet, gracias a esa suerte, bastante universal. Pero tiene una mezcla de varias culturas, moro, árabe, judía, gitano, entre muchos más. Divino. Entonces, el MAD que queda en Avenida Arocena. Avenida Arocena y en Carrasco. Perfecto. 16, Día Internacional del Flamenco. ¿En qué horario? 22 horas. Las entradas las pueden conseguir por red tickets, hay dos por uno con la diaria, y después tienen promociones por entradas dobles, y son poquitas localidades, así que aconsejo que ya empiecen a visitar la plataforma. La última, Michael, vos hablabas que ven, tocan unas alegrías. Unas alegrías. ¿Cuáles son las otras opciones? Bueno, hay muchas opciones. Hay bulería, hay tango, tango flamenco, que en comparación con la rumba, que es lo más, digamos, conocido popular, es un poquito más lento. ¿Y tiene nada que ver con el tango uruguayo? No, no tiene nada que ver. Al principio tocamos un bolero titulado, ay, que se me fue el nombre. No importa, ya vendrá. Ya vendrá, y ahora vamos a cerrar con Entre Dos Aguas, que es un tema universal de Paco de Lucía, que le rendimos honor a él, y ya que es el Día Internacional del Flamenco, no hay mejor forma que recordarlo. Escuchamos a Michael entonces, en instantes nada más aquí en Basta de Chachara.